Bueno, las consecuencias que puede tener un niño o una familia en el mundo, una situación tan impactante como es, una barra perdida, varía. Va a defender de quién, digamos, es la persona víctima de, pero por lo general, en términos generales, cualquier situación de desequilibrio, una familia puede generar que, a veces, con la mamá grave, un trastorno por estrés postraumático. Entonces, la persona, el niño, la familia, pueden vivir la experiencia, pueden repetirla, pueden tener problemas para dormir, para concentrarse, vivir una emocionalidad muy, muy negativa ante el recuerdo, aunque se haya salido adelante, pero es algo que tiene un potencial traumático para una familia, también para un niño, sobre todo un niño cuando a veces no entiende, no logra entender bien la situación o por qué pasó. Básicamente, creo que a nivel psicológico eso sería lo más problemático que podría tener, que tiene un potencial traumático una situación así y habría que ver cómo incluye tanto a un niño como a una familia.